¡Ve a irme da sin la fruta! ¡Ve a irme da sin campeona! ¡Vamos a irme dos, me doy! ¡Piase sin que me lo diga! ¡El partido del final! ¡Ve a irme da sin campeona! ¡Ay, sin satisfaz, el postro de jero! ¡Ay, sin satisfaz, el postro de jero! Que por ti moro, que por ti moro, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. La mente y la miedo, y la mente y la miedo, y la mente y la miedo, suspirando con la vida, desanteo hacia perdido, desanteo hacia perdido, la despedida te doy. ¡Gracias! Sentimientos cuando una de chico te está en las camaraes. ¡Ojo! Como te se van los ullets y los pebets. Y ahora, no va un otro de chico te. Avui de preceta, de preceta, si ellos me seguiesen, claro. Una jota de carrera, que es también corteta, pero más chico te, para que la vayan, y hoy es como el festival de final de curso. Entonces, ellos lo que quieren es, hoy aplausos, porque esto es la paga, es la nota que tienen de todo el año que han anat a ensayar. Veus com, me diuen, estate callaeta, que no pot ser, no pot ser. Va xiquets, ballaorets i ballaoretes, Miguel pa tot esta truc, xicoteta, no se penses tu, un bocadoret que me cau Miguel, l'altre, que l'aixo me porto bé, muy bien, muy bien, muy bien, hola, bon dia, hola, 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 hola. A veure en esta alegría que teniu a la cara, tan guapes, ballarem, quina ballarem? A veure quina ballarem? Quina? La jota de? De Carrers, molt bé. lo que he hecho es una cosa lo que la dediquen giremos cuando acabareu hacéu así a todos y dediqueu la cada uno a sus abuelos tú me la dediques a mí ¿no? pero cada uno a sus abuelos que pasen y cada uno que se mide a ellos conforme, vale, va, pues la J de Carrers que venga campeón y a la primavera dijo giremos cuando acabareu que pase y a la primavera dijo giremos cuando acabareu ¡Gracias! 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 Bueno, farem una cancioneta més i después ne tocaran unado més els músics, perquè sempre, claro, sempre els tapen els balladors i ells també tenen el seu corazoncito, pobres. A més, ho fan molt bé. Veritat que sí, ho fan molt bé. Mireu, mireu, mireu quins homes més guapos tenim. En moño, sense moño, moño blanc, en bigot, sense bigot, però que són templats i toquen superbé. La veritat. Es comença a Perell Antonio, Manolo, Agustí, Tino entre nosaltres dos, Tino, Manolo, l'altre Manolo, això segur que el nom anava així baratet, Pedro, el senyor Pedro, Pere, un altre Manolo, hijo mío, hasta de Zaragoza, nos bajan Manolos, és que, ojo, eh, Manolo Ormano, claro, i el senyor Felipe, que el senyor Felipe jo li tinc molt de respecte, perquè és un home de substància. Los de detrás serà per l'altra cançó, que ara me penso que puja, perquè a tots mos agrada, d'una migueta, que mos donen una migueta d'alegria. Aquí sí, Montser. Claro que sí. Miguel. Arrier. Ara me teniu que dir, bueno, vantos, perquè ara farem, no sé si la he dit allà, l'arrier, que és la dels mulos, lo que se n'anàven a vendre pels pobles, i canviaven patates per sardines i tot això, no? Més o menys. Són los arrieros, sí senyor. I després, una cançó que me teniu que dir, quina voleu? Toca. Levanta algú. Que bé, que bé. No se pensem que mos ho passem bé, eh, mos ho passem bé. Quina voleu, va? No, no, no. Ah, molt bé, doncs així. Perquè farem una miqueta de tria. I ara, molt bé, molt guapos. Oler, l'arrier, per a tots vostès. Que bé, molt guapos. Cada una. Espere, Whoo, h học, cine depois�. Carte,ui, en serio hasta la holybra, Carte,ui. I ara, molt guapos. ¡Gracias! 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 Seguiret, seguiret, ahora uno para sus músicos. ¿El Ball de Contás? ¿El Ball de Contás? Pero ahora solo es tocar y quien lo vaya a cantar. Por supuesto. Hab Kit la veo muy mal. Pero bueno, hago lo que puedo. porque estoy una miquita anaba de ir dolenteta pero Pedro me dijo que estoy una miquita así, os juro que no, os juro eso son las pastilletas que me prens anti baby, porque ahora en estas edades ya no, para tener chiquets ya la verdad, ya no estoy pues bueno, va, vamos a tocar y a cantar la rondalla a Riel y aquí hay una señora que no le pasen los años que está guapísima y que todos los años tienen un florete de chiques a la su disposición pero tú Carmina y no te miro vamos a ver vamos a ver gracias Un pescojo, un rato, un rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!